Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en 5 minutos Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Buenos días a todos ustedes Buenos días Bolivia, ¿qué pasó con las pantallas? Bueno pues, ¿cómo están? Bienvenidos a ustedes Damos la bienvenida a Miriam, por favor La dama, por favor, ahí está Miriam ¿Cómo estás? Bienvenida a la cocina del gato chef Muchísimas gracias Perfecto, y comenzamos como dice, con actitud y con... Vamos a decirlo bien, por favor, estamos en el desayuno de tan solo 5 minutos ¿Qué vas a preparar, gato? Vamos a preparar un sándwich Un sándwich El cual lleva carne de membrillo, lleva queso, lleva cereales Y vamos a hacer un jugo aparte de lujma con manzana Perfecto, muy bien, nos ponemos en acción Cronómetro en cero, 3, 2, 1, arrancamos con esto, me asegura, 5 minutos Preparación del gato chef con nuestra invitada especial Miriam Hoy día, comienza a trabajar por hoy, corre, corre, vamos a ver Vamos, corre los primeros 5 segundos, vamos gatito Yo no sé por qué, cuando tengo el micrófono siento como que me dan ganas de cantar Porque este es un karaoke, ¿no? Cortamos la carne en el enbrillo Perfecto Mira, mira, aprende, esto es para que a tu esposa se lo prepares el día de la madre Excelente Estoy dando la idea ya Levantamos los dos a las 6 de la madre Profesor, a ver gatito Tú te tienes que levantar antes ¿No? Quesito Quesito Ahora, te diré, gatito, que en Colombia es algo típico de comer el bistillo o bocadillo, como se le dice con queso Se come todos los días con leche ¿Sí? ¿Así? Es algo que se come en la mañana, en la tarde, en la noche, no, no hay lío Claro, son sabores extremos, ¿no? Pero... Es delicioso Sí Como comer chocolate con papa frita Exactamente, como chocolate con helado, digamos Dulce con salado ¿Qué es eso? Chocolate con papa frita Yo ¿Sí? Es dulce con salado Un poquito de mermelada, de durazno Delicioso Buena mezcla Perdón, perdón, me acabo de llegar, perdón, perdón Ya está ¿Qué es eso? ¿Me haces renegar? Eso es lo más faltaba, que llegues tarde Perdón, gato Castigable Castigable Todo eso se va a fusionar, ¿ah? Todo eso se va a fusionar, después nos pone un poquito de calorcito, ¿ya? Y el queso se va a derretir ¿Qué queso estás usando? El queso criollo, mi nonita Ah, ya Pero si quieren, podrían aumentar la calidad a un queso, ¿no? Un queso mozzarella Claro, que sería más... Más, 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 digo ¿Esto qué es? ¿Pancito? Este es un pan miga ¿Pan miga? Es como el pan molde, pero ya no tiene el borde Tiene el borde Tiene el borde A ver, vamos ¡Gatito chef! ¿Esto lo vamos a acompañar con...? Ah, con un juguito lo vamos a acompañar Vamos a acompañar un juguito, sí En este caso Lugma 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 Ay, qué rica que es la Lugma Sí, delicioso, me encanta Y los jugos verdes ¿Lanzana o pera? Manzana verde Manzana verde En este caso no hemos quitado las... Está muy bien Hay que bajarle un poquito Creo que le bajamos el agua, ya Sí Bueno, ya sabe que nosotros le damos siempre opciones para que usted las pueda realizar en casa Son desayunos en tan solo 5 minutos Para aquellas personas que trabajan temprano Que no tienen mucho tiempo para realizar un desayuno de pronto más consistente Pero bueno, esta es la opción que se le está dando en este momento, gatito chef ¿Está bien? ¿Todavía? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto Listo Ahora, se puede utilizar cualquier cereal, ¿verdad? Sí, cualquier cereal En este caso utilizando las hojuelas de maíz ¿Ya? Pero podríamos poner... Quinoa Quinoa Amaranto Quinoa, amaranto Cañagua Cañagua De repente ya con más procesados, ¿no? Fueras de chocolate Ajá Esos de colorcitos A mí no podemos... Estilo con yogur o con leche, ¿no? Estilo... Claro que sí Laiz, más o menos Bueno, nos pongamos un poquito y alto tiempo todavía Aprovecho para enviarle un saludo de feliz cumpleaños a mi querido suegro Que está cumpliendo años Desearle todo lo mejor Que siga con nosotros por mucho tiempo Que es una gran vida y sabe que los quiero mucho a mi suegro Está cumpliendo Rolando Pacheco Feliz cumpleaños Oye, no sé si es mi impresión A ver Cumple dos veces al año Sí, me ha parecido a mí también O tiene dos suegros No, 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 yo... A ver, cumple... ¿Cómo las cosas? ¿Cuándo? Quiero que me digas cuándo No se muestra Es que el tiempo pasó volando El año pasado ¿Cómo pasó volando? Yo recuerdo que le mandaste Porque Rolando Pacheco es el nombre de un amigo que yo también tengo Por eso me acuerdo bien de tu suegro No, pero ¿dónde estás? Bueno, el año pasado en esta misma fecha se le envió también el suegro ¿Cómo pasa el tiempo, no? Yo dije, o cumple dos años el señor Vivo, eh, para que lo festeje No, no, no ¿O tiene dos suegros? ¿No? ¿No tiene doble identidad? No Felicidades, Rolito Feliz cumpleaños a mi suegro, Rolando Pacheco Muchas felicidades, señor Pacheco Un abrazo para usted A mí me encanta cómo Edison habla de su suegro Lo quiere entrañar Es un segundo padre La verdad es una persona que está ahí apoyándome, aconsejándome Así que, Rolando, feliz cumpleaños Nos quedan 30 segundos Vamos de Pacheco el suegro, ¿no? Está bien Mira qué facilidad Listo Riquísimo Oye, se ve bien, ¿no? Y el juguito con stevia, ¿verdad? El jugo con stevia Claro Vayan pasando los gustos No se va a... Esto se va a sentar Sí Vayan tomando Que le agradece ¿Puedo servirme? Gracias, gracias Por favor Creo que ya está muy cargado Se lo vas a poner ahí ¡Mmm! ¡Miren ese! Tiempo, señoras y señores Está listo nuestro desayuno En tan solo... Cinco minutos Cinco minutos Delicia Richard, por favor, hagamos chin-chin Chin-chin, a ver Chin-chin Eso Y para ti ¿No hay? ¿Para mí? ¡Mmm! El primero es el suyo Se olvida Aquí tengo un poquito Perfecto Bueno, pues más adelante Señoras y señores Vamos a preparar una tartaleta De frutas Una tartaleta frutal Esa tartaleta Para mamá Es una tartaleta La cual es súper fácil de hacer Vamos a hacer la masa quebrada Ya Luego de eso va a ser la crema pastelera Y después de eso Vas a poner unas frutas encima Va a estar bastante interesante Súper Pero facilísimo Con Lidia Sí, con Lidia Sí Entonces nosotros podemos decir Que hemos terminado nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Eso es lo que nosotros tenemos Va a sacar al día Preparo de donde te haré Procura ser parte de mí Y aseguro que me hundo en ti Esto fue El Desayuno en Cinco Minutos